Hola ¿No pueden revivir a alguien? Es un minuto mas Listo, paseo Regan, vos cubres amarillo y calavera Después quemas Tetzel que cubra azul la parte de azul hasta el rojo Después Uy Que cubran por violeta Las demás esten atentos por favor Cubran Cubran Atentos Al Al res Le doy a uno No Tengo volagro creo Si, santa ¿Cayó? El daño cósmico Cuidado Me cogió El bicho de ese Reviven 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 Vete Vamos 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 Por favor Esten atentos a cortar su castelo Atentos Atentos al rojo cósmico por favor del otros No Acá que estoy pegando yo en amarillo Tiene una habilidad física Tiene una habilidad física El que estoy pegando yo acá En amarillo Lo dejando No 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 Un fuego. Ya murió. Hay que irnos al sagrado. Un ensayo cósmico en... Cuidado. Vale, sigue matando. Lele, ahí está. Necesito acercarme. Un ensayo cósmico. Un ensayo cósmico separen a la sede. Sagan Void. Tiene que salir a la trayectoria de que tiene un ensayo cósmico. Anda, espera un poquito más fuerte que ya... Ahí está, ahí está. Al mío, al que está casteando el mío. Donde estoy yo. Cuidado. El morado, donde está Santa. Ya. No. 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 Ya. Acuérdense que hay que interrumpir a... A Argus. A apenas al Gaunt. Sí. Lefa esta. El Vivi, ven y al árbol. Qué sé. Por favor al árbol. Teleporta al árbol. Cualquiera que la interrumpa. No hay que interrumpirla. No hay que interrumpirla, por favor no sé... Por favor no se... Y, ¿tenemos 볼ia de vuelta? No! Sí. Después de todo lo que padecimos, no puede terminar así. Aún hay esperanza, Gran Padre. La chispa de la vida todavía arde en estos mortales. Levántense, Adalide. Luchen para salvar su vida. Cuidado con los Shams. Corte, Caster. Corte, Caster. Liberen, 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 Liberen. Y vayan al árbol. Liberen, vayan al árbol. ¿Y esas flotitas que caen? ¿Qué onda? Esquivenlas. Ponernos donde? Te lo quito Santa. Esquiven, esquiven las bolas. Esquiven los tornaditos, por favor. Solo esquiven, de banco. Tira Bele en cuanto... Va Santa. Dos segundos. Bele. Dale una orbe al... Al orbe, al orbe, al orbe, al orbe. Al orbe, al orbe. A los orbes, ya saben. Rirad a los orbes. Allá, allá. De ahí otro. Te lo quito Santa, ahora. Si mueren, pueden liberar de nuevo. Liberen y... Llevan en el árbol. Cuidan el árbol. Liberen y cuidan el árbol. Frost, libera. Y ve al árbol. Frost, Frost. Uff. No se coman daño. ¿Por qué te hago...? Curen el árbol. Ojo. Tiene toda la vida. Ojo con los orbes. Orbe, orbe, orbe. Orbe, orbe, orbe. Orbe, orbe. Aguanta Santa ahí. Si, aguanta. Orbe, orbe. Orbe, orbe. Orangos. Te lo quito Santa. Te lo quito Santa. Reivan, 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 reivan. Liberen, liberen y revivan. Vayan al árbol. Chicos. Vamos, rápido, rápido. Tiene que ser. Liberen. Krampus, dash. Liberen. Ay, puchita. Liberen. ¿Y ese daño de la nada? ¿Qué onda? Es las explosiones. ¿Es normal eso? Si. Está poniendo. Vamos, vamos, vamos. Ir a Tronita. Orbe. 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 O... No, no. No hay orbe. 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 Ahí está una orbe. Ahí está una orbe. Y el otro orbe. Ay, Dios. Ya, es guay. No. 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 No hay orbe. Ay, Dios. No fue. Va llen a dormir. Ah, no. Pero se murió. Se murió el árbol. Estaban en Rage. El árbol tiene una cantidad limitada de para reír. Tienen que tratar de evitar de comerse. Año. El Bossi estaban en Rage. Sí, me pegó 28 millones en voz ese. Pero qué onda, qué pasó? Nos comió mucho daño? O no entiendo. Sí, lo que pasa es que faltó daño. Faltó daño? Estaban en raid. De hecho todos murieron dos veces, menos calceta. Y los demás, Regan, Tencel, Ryu, Kono y Mega una vez. Los demás dos veces. Sí, pero esa es la vez que me mató Argon, no? Sí, yo solo me morí en el final, en la ultima. Sí, sí, sí. Dejámoslo hasta acá. Ah, ya. Vamos a Lunas. Ah, Lunas lo matamos, pero no sé. Bueno, ya vimos todas las fases, ya vimos que ya Lunas dejó. Yo creo que hay que guardar el luz para el final. Es que tuvimos luz. No, nos da dos. Es que nos da para dos luz. Ah, da para dos, alcanza? Sí, sí, sí lo usamos. Ah, ya. Ah, ya. Argonzando, diálono.